Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es lunes 12 de junio y vamos a comentar la actualidad del videojuego con Juan Salas. ¿Qué tal Juan? Hola Pep, muy buenos días. Pues la verdad que bien, contento, muy contento después de semana. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Pues vengo con una propuesta para la gente de los videojuegos, los que organizan sobre todo las presentaciones de estos días del Noe 3, que es, a ver qué os parece, no hacerlo el fin de semana. He descubierto que me va bastante mal para ver las presentaciones. Tengo el Holson Direct a medias, el PC Gaming Show tampoco lo vi entero. Y bueno, aparte de eso, lo evidente, ¿no? Que ayer, domingo, estuvimos viéndolo de Xbox y hay que comentarlo ya, pum, el lunes. Pero bueno, una vez al año. No hace de año, ¿no? Yo entiendo que para la gente que no se dedica a esto es ideal el fin de semana, ¿no? Porque si quieres verlo, pues aprovechas y no tienes por qué trabajar o lo que sea. Pero para quienes trabajamos con esto, pues nos vendría mucho mejor que fuera a ser posible en horario laboral y entre semana, sin duda. Bueno, pues sí, pero en cualquier caso, no nos vamos a quejar cuando lo que se nos enseña o se nos propone es algo como el Xbox Game Showcase y el Starfield Direct de ayer. Que ya digo, ¿eh? Hubo unos cuantos eventitos más. No sé, Juan, si merece la pena destacar algo de un Future Game Show, de lo de Tribeca, que ese sí lo vi. Sí, fíjate. No creo que estuviera muy bien ni muy mal, pero no me salen los titulares. Yo creo que tiene sentido invertir, entre comillas, el tiempo de la recarga de hoy en lo de Xbox, básicamente. Pero ¿algún título, alguna demo, alguna noticia de antes que merezca la pena para comenzar? Sí, podemos destacar igual un pano 3 así de, en general, de estos eventitos. Yo te he comentado antes de grabar que me había apuntado, sobre todo ya subrayado, de ayer, del PC Gaming Show, por ejemplo, el Citizen Slipper 2. Sí. Más allá de lo que ha gustado también el Mariachi Legends, el Citizen Slipper 2, entiendo que tiene más entidad de momento. Del Horizon Direct, hay muchas demos disponibles. En Steam, de hecho, hay una pestaña disponible solo para el Horizon Direct, pero entre ellas, igual, la más esperada puede ser la de Bemba, que va a seguir en julio, si no me equivoco, por fin este juego de cocina que lleva años dando vueltas, pero que tiene muy buena pinta. Y del Future Game Show, yo creo que la noticia, por lo menos para nosotros, aquí desde la prensa española, debe ser el anuncio de Laika Age Through Blood, de Brainwash Gang. Sí, sí, que además hay un avance ya a nightgames.com, porque Víctor lo tiene desde hace un tiempo, pero, efectivamente, ayer, domingo, a las 7 de la tarde, hora española, estaba previsto lo de Microsoft, o lo de Xbox, con su Showcase, que ya sabíamos, ¿no?, que era un poco la compañía que apuesta más fuerte por un tipo de conferencia que quizá echamos un poco de menos. Sí. Yo reviví algún que otro E3, viéndolo de ayer, y podemos hacer, si te parece, Juan, lo que venimos haciendo estos últimos días, repasar la presentación en clave de fechas. ¿Lo ponemos ya todo directamente en el calendario o qué? Sí, me parece ideal. Además, coincido contigo, Pep, creo que es el evento que más nos puede recordar a lo que tenemos en mente igual con lo que era el E3, porque además Xbox yo creo que ha sido bastante consistente estos años con este formato, y lo bueno es eso, que tenemos muchas fechas. No recuperamos los clásicos de los logos en llamas, por suerte, sino que tenemos muchas fechas para lo que queda de año, y en principio, pues, 2024 también tiene bastantes títulos en el horizonte. Lo primero, ya digo, por cercanía del lanzamiento, sería esta expansión de Sea of Thieves con Monkey Island. Se lo hicieron venir bien cuando vimos el logo de Lucasfilm aquí, ya lo sospechábamos, y estuvo guay el tráiler, ¿no? Me gusta este Guy Bruch barbudo. Sí, sí, bastante pintón el tráiler, muy bonito, con, yo creo que, suficientes motivos para que los fans tanto de un juego como de otra saga estuvieran contentos, parece además que encajan a la perfección, ¿no? Por tono, por temática. En general, una muy buena noticia, creo, si no me equivoco, que un poquito antes, de hecho un mes antes, el 20 de junio, estará también disponible Gelder of Scrolls Online Necrom, pero vaya, dos novedades muy cercanas para este verano. Es verdad, es verdad. Llega a todo decir lo del 20 de julio para el Sea of Thieves. Puede que sí, si no, ahí queda, ahí queda. O sea, después, yo creo que la no noticia de la tarde fue que Starfield mantiene su fecha, ¿no? Tanto en el tráiler que metieron en el showcase como en lo muchísimo que se comentó durante el Starfield Direct, la fecha es la que conocíamos, 6 de septiembre, hay ganas de este, ¿eh? Sí, 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 a ver, es una noticia, pero es una buena noticia, ¿no? Yo sé que hay gente que ha puesto de nuevo una consola en función de que el juego no se iba a retrasar, así que nos alegramos, Pepe, de que mantengas tu consola en casa. Hay que saber apostar. Hay que saber apostar, sin duda, con cabeza y con moderación. Pero sí, se mantiene la fecha y lo bueno es que, bueno, hicieron un anuncio en este evento para que luego la gente se quedara a ver el Starfield Direct, que, bueno, yo creo que estuvo muy bien. Ya lo comentaremos largo y tendido luego en el reload. Sí, sí. Vimos también el Payday 3, que se había filtrado un poquito antes la fecha, ¿no? 21 de septiembre, pero en cualquier caso, aquí lo que interesará a muchos es que está en Game Pass, Day One. Sí, gran parte de los anuncios ayer fueron cerca de 25, 26 anuncios, contando incluso la consola, ¿no? La versión nueva de Xbox Series S. La mayoría estaban día 1 en Game Pass, si no me equivoco, no todos creo, pero la mayoría. O sea que, en ese sentido, para los usuarios de Game Pass, muy buena conferencia. He estado viendo antes un repaso que hacía la propia Microsoft y no sé si eran 21 juegos de 25 en Game Pass. Algo así, 20 y pico, 20 y pico. También en septiembre, el día 26, es cuando llega la expansión de Cyberpunk 2077. Ese Phantom Liberty, que aunque tiene por ahí a Idris Elba, volvió a presentar Keanu Reeves, claro. Sí, sí, sí. Aprovecharon el carisma de Keanu, bastante entusiasta de nuevo. Es algo ideal para capturarnos, para tenerlos a todos encantados ante la pantalla. Realmente sabíamos que iba a aparecer este DLC, esta expansión. Pero yo creo que, bueno, quedó bastante interesante, bastante pintón. Tenemos ya la fecha. Para los que tengáis el Cyberpunk, pues muy buenas noticias, sin duda. Sí, sí. En octubre ya, el día 10, sale Forza Motorsport, un poco más tarde de lo que sospechábamos el año pasado, ¿no? Cuando vimos por primera vez el juego, sin contar aquella otra presentación de 2020. Pero bueno, supongo que merecerá la pena la espera, ¿no? Sí, además, para los entusiastas del motor, aprovecharon para enseñar, creo que era un Corvette. No sé cuál era el otro coche, pero un par de coches bastante bonitos, la verdad. Yo lo pensé, ojalá saber de coches, porque entiendo que esto debe ser genial, por lo bien que se ve, lo bien que suena, lo bien que debe estar simulado todo. Así que bueno, tenemos ya fecha y muy buenas noticias para los aficionados del automovilismo. 24 de octubre, Cities Skylines 2, que de nuevo, me temo que ya se sabía esto, que en algún evento de Paradox se anunció, pero efectivamente no está de más recordar que viene también al Game Pass. Sí, 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 es buena noticia para los aficionados de este tipo de juegos, que realmente pinta muy bien. Yo aquí tenía la duda, Pep, de cuál va a ser el siguiente que vas a comentar, porque claro, hay uno con fecha, aunque ya estaba filtrado, pero el otoño exactamente cuando termina en diciembre, ¿verdad? O sea, hasta diciembre cuenta como otoño. Sí, claro. Vale, vale, entonces nada, porque el Hussand que ponía Fall 2023, no sé en qué mes saldrá, ojalá prontito, la verdad. Ya, bueno, dicho que da, vaya, lo podemos tachar ya el Hussand, que tiene buena pinta. ¿Tiene demo este? Ayer me dijo alguien que vio una demo y yo no la supe encontrar. Yo no la he encontrado, pero a mí fue de mis favoritos. Más allá de por lo que te escuché, tenía ciertas vibes de fumito, a mí sí me pareció muy bonito, la verdad. Y aparte creo que está muy bien ese el tema de la escalada, muy realista, ¿no? Yo he visto mucho vídeo de escalada, no es que lo practique, me pareció bastante interesante. Sí, hay demo, ¿eh? En Steam, claro, yo la busqué en Xbox, en la tienda de Microsoft, y ahí no la encontré. Pero mira, me estoy descargando ya la de Steam. Pues buena semana de demos tenemos por delante, porque hay un puñado amplio. Persona 5 Táctica. Poca sorpresa aquí, porque, de nuevo, fastidió la propia Atlus con la filtración, pero el 17 de noviembre, también en Game Pass. Sí, sí, sí. Tanto el Persona 5 Táctica como el Persona 3 Reload, que este se ha puesto ya para principios de 2024, no fueron ninguna sorpresa porque se habían filtrado, pero bueno, siguen siendo anuncios que hace tres días nos los cuentan y hicimos pues muy buenas noticias para el sector. Lo bueno es que encima no he venido en solos, ya llegaremos después a la tercera pata, ¿no? De esta parte de Atlus. Seguimos, como este Persona 3, o este remake de Persona 3, también a principios de 2024 llega Still Wakes the Deep, que es un juego así, está haciéndose un poco el misterioso, porque entiendo que es de terror, ¿no? Vendiendo esto de The Chinese Room, con Sumo Digital. Me gustó el tráiler. Sí, la verdad que el tráiler estuvo muy bien. Yo lo paso mal con el terror, es una cosa a que se sabe, pero pese a todo, cuando un tráiler está muy bien hecho y ya me da miedo solo con unos segunditos, pues tengo que darle el visto bueno, sin duda. Seguimos ahí en principios de 2024 con Like a Dragon Infinite Wealth, que hubo un poco de confusión porque no ubicábamos a ese Ichiban desnudo, pero efectivamente luego confirmó SEGA que es el Like a Dragon 8, ¿no? Que le han puesto el Infinite, le han dado la vuelta y por ahí va un poco la referencia. Sí, eso pensé que luego el símbolo infinito era parte del 8, pero tumbado, lógicamente. De todas formas, buen tráiler con el buen Ichiban, un personaje que yo creo que consiguió muy rápido hacerse un hueco en el corazón de los jugadores. Y bueno, más allá de los gags visuales, ¿no? Con tapar sus partes nobles en el tráiler. Creo que estas dos noticias de Like a Dragon, entre el Like a Dragon Gaiden y el Like a Dragon ahora el Infinite Wealth, pues están muy bien para los fans de esta saga. Ya veis que vamos aquí concretando cada vez menos las fechas. Llegamos ya a los títulos que están previstos para algún momento de 2024. Vete a saber cuándo, pero si todo sale como está previsto, tendremos el año que viene lo nuevo de Obsidian, ese About, que de nuevo conocimos en 2020, pero vimos por primera vez de verdad ayer mismo. Claro, pasamos de una cinemática prometedora que se veía muy bien a un vídeo en el que ya tenemos una parte importante de gameplay con el motor del juego para saber un poco qué nos podemos encontrar. Y yo creo que lo bueno es que al venir de Obsidian solemos pensar que es una garantía de que va a ser algo sólido y que a la gente le va a gustar. Así que bueno, ganas de que concreten un poquito más la fecha, sobre todo de este About. Iremos, no hace falta decirlo supongo, pero iremos deteniéndonos un poco más en la mayoría de estos juegos cuando grabemos el Podcast Reload justo al terminar de grabar esta recarga activa. Microsoft Flight Simulator 2024, yo pensé que era un DLC de oficios, ¿no? Pero no, no, es una nueva entrega de Flight Simulator. Sí, enseñaron lo que parecía imposible, ¿no? Cómo ampliar, cómo mejorar este juego que ya tenía una simulación de aviación tremenda, pues con todos los oficios aéreos que te puedas imaginar, desde un globo aéreo estático hasta rescate en montaña, hasta llevar otros aviones, hasta llevar el avión privado del famoso de Turro, ¿no? Tenían todo lo que nos pudo ocurrir y bueno, como bien dice su título, está enfechado para 2024. También enseñaron al final, esto sí, un contenido que llegará antes, en 2023, si no me equivoco, la parte de la colaboración con Dune, para poder pilotar esta nave que se vio en la película ya, ¿no? Esa especie de libélula a motor. Cierto, cierto, cierto. Después tenemos otro indie por aquí, este Dungeons of Hintenberg, que es una mezcla de, ¿qué? De muchas cosas, de plataformeo, de hack and slash, lo van a llamar aventura y así, si no, nos pillamos los dedos, ¿no? Claro, claro, eso es un contenedor donde cabe todo, una aventura al final. Mientras tú vayas de aventura, ahí puedes hacer de todo. Para 2024 también está uno de los grandes anuncios. No sé si es un anuncio porque es de esos que como proyecto ya estaban anunciados, ¿no? Ya sabíamos que parte de Atlus, los responsables de Persona 5, de Catherine, había montado otro grupito dentro de la compañía, este estudio Zero, y estaban haciendo algo medieval, ¿no? Sí. Y ahora sabemos que esa cosa se traduce o se plasma como Metaphor Refantaggio. Sí, yo creo que sí fue de los anuncios importantes, por mucho supiéramos cosas. La gente está bastante contenta por lo que he podido palpar en redes a lo largo de la mañana. Yo coincidí contigo, Pep, por lo que comentabas de ese toque, ese aire cierto hacia Shingeki no Kyojin, ¿no? Dejar un poco la escuela clásica, ir un poco hacia ese tono. Es cierto que también han anunciado que el 20 de junio, creo que a las 3 de la tarde, Horario Español Peninsular, habrá un directo, un Metaphor Refantaggio Showcase, así que podríamos saber más del juego, pero por lo que se vio, por las temáticas, por el estilo, por incluso los menús y todo, yo creo que tiene muy buena pinta, la verdad. Sí, sí, sí. Aquí las plataformas anunciadas son Serie X, Serie S y PC, porque en un evento de Xbox no nos van a decir otras plataformas, pero en los canales de comunicación oficiales de Atlus tampoco añaden de momento consolas ahí, pero recordad que el año pasado pasó algo similar con Persona 3, 4 y 5, que primero se anunciaron las versiones de Microsoft y luego se añadieron ahí las demás. A mí me sorprendería que no cayera este Metaphor en PlayStation 5 y ven a saber si en la próxima Switch, pero eso lo sabremos en unos días. Lo digo porque si Microsoft hubiera pagado aquí una exclusividad, seguramente el juego saldría en Game Pass, y no es el caso, este es de los poquitos de ayer que no están en Game Pass Day 1. Sí, sí, sí. Sería raro, a mí me parecería raro que no acabara saliendo en PlayStation 5, pero claro, no lo iban a decir ayer. Igual en este evento el 20 de junio, pues lo confirman. Ahí está. Towerborn, me gustó este también. Sabíamos por rumores, no sé si fue Jeff Corden o Jeff Grapp, pero uno de esos, el que nos hablaba ya de un nuevo juego de Stoic, los de The Banner Saga, con un rollo de dibujos, con una estética muy estilizada, y al final parece que es una aventura cooperativa, eso sí, pero que puede llegar a ser más o menos clásica, en tanto que nos puede recordar a un Castle Crashers o a un Beat'em'up de estos de recreativas, si me apuras. Sí, yo creo que el clásico en este caso es un adjetivo que le viene bien y además en el sentido más positivo de la palabra. Bueno, uno de estos anuncios que yo creo que igual no capta muchos titulares, pero que hace que sea un fondo de conferencia muy bueno, la verdad, o sea, al final fueron en general anuncios bastante interesantes para todo tipo de públicos. Sí, sí. Star Wars Outlaws, es el Star Wars de Ubisoft o de Massive, más concretamente. Este se enseñó con una CGI, pero, sorpresa, nos dicen que veremos gameplay esta misma tarde en el Ubisoft Forward. Sí, hoy a las 7 de la tarde, horario español-peninsular, tenemos este Ubisoft Forward, podremos ver más de esta nueva entrega de Star Wars. Realmente, yo, sin ser tampoco el mayor fan de Star Wars, el ver lo que proponía, tener esta protagonista con su mascotita clásica adorable que tiene que no puede faltar en esas entregas de Star Wars, y luego un robot bastante pintón, pues simplemente con eso dije, bueno, puede ser interesante, habrá que ver. Mucha parte de naves, una especie de Han Solo, pero renovado puede ser, bueno, nada mal, la verdad. A mí no me la han vendido todavía, ¿eh? Voy a tener que esperar al gameplay. Sí leía ayer que se sabe dónde ubicar esta historia, ¿no? Creo que es entre el Imperio Contraataca y el Retorno del Jedi. O sea, estamos en la trilogía original aquí. A ver qué pasa. 33 Immortals es lo nuevo de la buena gente que nos trajo el Spirit Fighter. Yo creo que con eso tienen nuestra atención, aunque a mí no me pareció el mejor tráiler de la tarde, la verdad. Sí, sí, creo que coinciden en esas dos cosas, en que merecen nuestra atención, sin duda, y que quizá fue uno de los tráileres más flojitos del evento. Además, se filtró poco antes, minutos antes del evento, ya empecé a ver bromas, ¿no? ¿De cómo? ¿33? ¿En serio? La Fórmula 1 y demás por Twitter, sí, pero muy poco antes. Media hora antes igual, o algo así. No me enteré. Sí, sí. Me estaría ya con la previa y demás, pero vamos, fue el título, sobre todo, lo que se filtró. Entonces ya cuando empecé a ver mucha gente en pantalla, y de repente 33 jugadores, dije, vale, este va a ser el que se acaba de filtrar. Pero bueno, a ver qué tal. Bueno, también en 2024 llega Hellblade 2, que vimos poquito ayer, esperaba un poco más en el tráiler, pero bueno, no es tan inminente como llegamos a pensar en algún momento, así que habrá tiempo. Hay que intentar confiar en esta fecha, en este 2024, y supongo que si es así, pues no tardan mucho, no muchos meses en mostrar igual algo de gameplay, ¿no? Que yo creo que es lo que igual algunos esperábamos para ayer. Ayer leía que en el evento Extended, mañana, el día 13, Xbox emite otra presentación donde desarrolladores o gente de varios estudios irá explicando más cosas sobre los proyectos que vimos en el showcase, y Hellblade estará por ahí, pero una vez más parece que será una presencia basada en la parte técnica del juego, que se centrarán en contar cómo han hecho la captura de movimiento, no sé si solo de las expresiones faciales o de todo el cuerpo, pero ponemos eso, un poco de performance capture mañana del Hellblade. Vamos a partir de aquí, Juan, con los que no tienen fecha. Eso es. Supongo que alguno puede caer en 2024, pero no se mojan. Este Clockwork Revolution, lo nuevo de InXile, yo creo que tampoco debería tardar una barbaridad, ¿no? No, entiendo que si no han querido pillarse los dedos, será para no arriesgarse, luego tener que cambiar la fecha, pero vaya, no me sorprendería que este saliera en otoño de 2024, ¿por qué no? Bueno, de momento, si no lo ubicáis, se está hablando mucho, ya solo ayer, ya era trending topic, cierta similitud con Bioshock, quién sabe, pero vaya, os lo he pasado antes un hilo comparando imágenes de trailer y Bioshock 3, ahí está. Se va a decir que parece que se puede haber cruzado alguna línea en eso de la inspiración o el homenaje, porque creo que hablamos del mismo hilo, Juan, había alguien que había trabajado en, no sé si en el juego o en el montaje del tráiler de Bioshock Infinite, no sé qué relación tenía con Irrational y Ken Levine, pero que hay, o sea, plano por plano, cuidado, cuidado lo que puedes sacar de ahí, ¿eh? A mí no me entusiasmo este Clockwork Revolution, pero bueno, ya veremos cómo acaba. Sí, el usuario, por cierto, es BootMac, con B, y comenta que él trabajó en los tráilers de Bioshock Infinite, es lo que decía en su tweet. Ahí está. El que sí me gustó muchísimo es el Fable, que por desgracia, por aquello del ansia y del hype, es de los que, insisto, está sin fecha, no tiene por qué llegar el año que viene. Sí, creo que fue además un inicio muy bueno para la conferencia, ¿no? Un juego que sabíamos que iba a estar, por lo que adelantó Microsoft en Twitter, con ese teaser con purpurina, un juego esperado, el que sabíamos poco pero queríamos ver, y sobre todo yo creo que un tráiler divertido y entretenido, ¿no? Con un actor conocido como protagonista más o menos, el gigante este con gafas, un ritmo interesante con partes de gameplay y encima pues con ese final, ¿no? Cuando parece que va a decir la F palabra y dice Fable, creo que muy bien, muy bien montado. Sí, sí, sí. Fue el primero, como decías, el segundo fue South of Midnight, que es lo nuevo de Compulsion Games, de los del We're Happy Few. Estuve bastante contento con este, la verdad, aparte de por no saber nada de él, por el estilo que tenía, simplemente, habrá que ver cómo se juega después, pero el tener este rollo sureño, ¿no? Parecía muy Luisiana esto, muy New Orleans, así como con pantanos y música del sur de Estados Unidos, el tener una caza, es decir, caza de gompesas, una cazadora de monstruos o lo que sea, con esta estética, me pareció bastante interesante, habrá que ver, ojalá salga pronto y no se demore muchísimo, pero tiene muy buena tinta. Sí, no sé qué tipo de juego será exactamente, porque desde la página oficial de Xbox, por ejemplo, se habla de una aventura, efectivamente, pero sí puedo decir que es en tercera persona, si nos dicen esto, que sería ya una diferencia con el We're Happy Few. Kunitsugami, Path of the Goddess, es el juego que se escondía detrás del logo de Capcom, que, bueno, siempre ya llevamos un tiempo diciéndolo aquí, ¿eh? Siempre te alegra un evento y, joder, me gustó. Más allá de la tensión de, durante un momento, pensar si sería o no un Onimusha, resulta que no. Pero, joder, me gustó muchísimo y me sorprende que no tenga fecha, porque Capcom suele, excepto con el Pragmata, suele ir bastante rapidito con estas cosas. Sí, igual se han reservado la fecha, como hicieron con el Miles Morales, para este evento que tienen hoy mismo, a las 12 de la noche, para el Capcom Showcase. Lo veremos relativamente pronto. Pero bastante bien, muy colorido, bastante original, un rollo como caidoscópico de vez en cuando. La parte de gameplay yo creo que se veía muy bien. Realmente Capcom, en este 9-3, en este Summer Game Fest, como queramos llamar, creo que está exhibiendo músculo de una forma bastante notable. Pues sí, sí, sí. Yo creo que hasta aquí el repaso de esta conferencia. No me voy a quejar. Algún pero. Le podría sacar un poco de punta en algún sitio, pero ya, como digo, lo dejo para el reload. Y si acaso, aunque no sé si fue exactamente una presentación, no llegué a verlo, pero sí estaba anunciada esa celebración de cara al lanzamiento de Final Fantasy XVI. Y esta madrugada sí hemos podido sacar de ahí un par de titulares, curiosidades, información útil. Resulta que tanto Platinum Games como el equipo de Kingdom Hearts han colaborado en el desarrollo de este Final Fantasy XVI. Calladito, se lo tenían, ¿eh? Sí, hemos sabido justo eso, que el equipo de Kingdom Hearts que ha trabajado aquí ha contribuido en el desarrollo del sistema de combate de este Final Fantasy, que ya he visto muchos fans de Kingdom Hearts diciendo buenas noticias, quiere decir que pronto van a volver a trabajar en el Kingdom Hearts, ¿no? Cada uno se queda con la parte que les interesa, desde luego. Y también han comentado que el equipo de Platinum Games que ha trabajado en este Final Fantasy ha estado liderado por Takahisa Tauro, que fue game designer de Nier Automata. Sí, sí, sí. Y máximo responsable de Astral Chain. Pero bueno, claro, aquí Square Enix nos cuenta lo suyo. Pero que, escúchame, Juan, para cuando publiquemos esta recarga, me temo, porque falta muy poquito, estará disponible la demo, ¿eh? Que sale a las 10. Sí, quedan 20 minutos, así que por muy rápidos que seamos, seguramente cuando escuche la recarga activa ya estará disponible. Así que mira, perfecto. Te miren la recarga y a jugar al Final Fantasy. Si lo edita Víctor, igual se pica, ¿eh? Sí, sí. En 20 minutos lo edita dos veces, él. Si me toca a mí, ¿no? Si me toca a mí, ya tenéis tiempo de pasar a la demo. Sí, además que es una demo del prólogo, ¿no? Del juego, si no me equivoco. Sí, en principio son un par de horitas que yo pude jugar en un avance hacia unas semanitas. Y de ser así, creo que es una demo modeladamente generosa, ¿eh? Lo bastante como para que se agradezca lo de que puedas continuar con ese progreso en el juego final. Claro, pues el avance lo tenéis en la web. Lo pondremos en la entrada de la recarga activa también por si queréis leer lo que escribió Pepe. Ahí está. Vámonos a comentar un poco más todo esto, Juan, en el Podcast Reload. Perfecto. No sin antes recordar que efectivamente esta tarde a las 7 hora española toca Ubisoft Forward, tenemos Avatar, tenemos Assassin's Creed Mirage y tenemos también gameplay de Star Wars Outlaws. Y ya por la noche, a las 11.59 o a medianoche, le toca a Capcom con... yo sigo con la duda, perdón, es que son muchas cosas estos días, sigo con la duda de si estará Dragon's Dogma 2. Yo lo he leído por ahí, en algún tweet o en el Discord. Y este Path of the Goddess, yo supongo que nos lo pueden enseñar un poquito más, nos van a recordar que el Exoprimal está al caer, podemos ver un poquito más de Ghost Trick, esto durará 36 minutos, con lo cual tampoco nos flipemos, da para lo que da. Sí, es verdad, es una duración ya confirmada, así que bueno, lo bueno es que nos podemos acostar pronto, eso está bien. Pues sí. Vámonos a repasar algún tráiler, a probar alguna demo, la del husante, esta es verdad, la tengo aquí. Ya se ha bajado. Y mañana vuelve la recarga activa, por supuesto. Muchas gracias, Juan, por haber comentado la jugada. A ti, Pedro. Nos vemos ahora. Hasta luego.